Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril en Catarina, Masaya, dio a conocer que aunque muchos exiliados quieran retornar al país para pasar el fin de año con sus familiares no es conveniente, ya que algunos casos los están apresando. Las condiciones no hay ni habrán. Vemos una serie de lesiones a los derechos y a la integridad física de todo aquel exiliado que ha decidido regresar. Tenemos el caso de exiliados que regresaron y hoy están presos. Roberto Andrés Bixstin es uno de la banda de los aguadores que hoy está detenido y que fue exiliado. El caso de Masaya, de los que acompañaban a Chabelo, un par eran exiliados que regresaron. Entonces no hay condiciones. Cuando regresan los nicaragüenses a nuestro país, lo que pasa es que son perseguidos, asediados, tienen que estar encerrados, sin posibilidad de encontrar trabajo. Entonces no hay manera. Y mientras no sigan habiendo estas condiciones, mientras no se sigan dando las oportunidades para que el nicaragüense se exprese, se manifieste y hagamos acciones de contundencia, no va a haber manera ni en el corto ni en el mediano plazo de que hayan verdaderas condiciones para el retorno a los exiliados. Es que está pasando. Y los están matando, de hecho. No solamente a los que estamos aquí, sino a los que retornan. Porque no hay garantías de seguridad, ni las habrá, mientras no hagamos acciones contundentes que realmente presionen al gobierno y que nos siente a buscar una salida pacífica de todo. Hernández criticó al gobierno que haya condecorado a policías que participaron en la desarticulación de la presunta banda delincuencial denominada Chabelo. Un premio a la ignorancia, básicamente. Y también es la manera en que el régimen está hundiendo cada vez más a la policía con él. De esa manera se encarga de ponerle el sello del FSLN a las islas de la Policía Nacional y lo que hace es demostrarnos que es una policía o una guardia al servicio del régimen y no de la población civil nicaragüense y que no están haciendo el trabajo que constitucionalmente les toca hacer. Noticias 12, Darlene Tellez.